Bueno, buenas tardes principalmente. Agradecido a Pablo, agradecido a toda la gente que me... La verdad que me invitó acá a estar con ustedes, compartir un rato. Sé también que hay muchos chicos que son... Los padres son afiliados también a los camioneros, al sindicato. Mi hermano principalmente es afiliado, yo también estuve en su momento arriba de un camión, viajando con él. Y bueno, quise tomarme el tiempo y agradecer también a la invitación de toda la gente que está acá, de venir a compartir con ustedes. Uno realmente siempre se maneja de la misma manera. Tienen claro de dónde salió, de dónde fueron sus principios. Y bueno, este tipo de reuniones a uno le gusta venir, estar con los chicos. En su momento yo también estuve del lado de ustedes. Y hoy, gracias a Dios, me toca vivir el lado bueno del fútbol, ¿no? De estar en Europa, de estar haciendo las cosas bien, de haber cumplido un sueño de jugar un Mundial. Como todos, me imagino que ustedes lo tienen y ojalá puedan llegar. Lo que le puede decir y lo que le puede decir como experiencia es que... Que nunca bajen los brazos, que siempre luchen por lo que quieren. Que a mí me costó mucho. En el fútbol argentino me costó. No jugué mucho en Argentina, me tuve que ir a Chile, abrir otra puerta. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que cuando se cierra una puerta, se abre otra. A mí se me cerró en su momento la puerta de jugar en el fútbol argentino. No se me pudo dar. En algún momento voy a venir a tratar de... De cambiar la imagen que por ahí no pude dar acá en el fútbol argentino. Pero sin igual a duda, lo que puedo darle como experiencia, lo que me tocó vivir, irme tan chico fuera del país. De nunca bajar los brazos. De cuando se cierra la puerta en un fútbol, aparecen otras. Y siempre, si uno quiere, y si uno se propone llegar, y si ve que tiene condición y quiere llegar, obviamente con el esfuerzo se llega a todos lados. Así que imagínense en mi lugar. No me tocó salir de un equipo grande de Argentina ni nada, y pude llegar a Europa. Estoy jugando en un fútbol muy competitivo, en la cual me dio la posibilidad de llegar a Europa, al Mundial de Sudáfrica. Obviamente, una felicidad enorme, ¿no? Y realmente lo quería compartir. Y obviamente hablando con Pablo, con toda la gente, ellos me decían que se está armando un grupo bueno, que se están armando muchos chicos, muchas categorías. Y la verdad es que uno quiere apoyar, ¿no? Y quiere venir, por ejemplo, a encontrar la propia experiencia que uno vivió, de estar lejos de la familia, de no compartir con mi hijo, por ejemplo, mucho tiempo. Y que el esfuerzo vale la pena, ¿no? De esforzarse cada día más, de querer más. Yo siempre lo dije, cuando estuve en Huracán, de chiquito, me dijeron que me vaya, realmente no que me vaya, que vaya a buscar posibilidad en otro club, porque era chiquito. Y miren lo que soy hoy, soy un 1'90, amigo. Entonces, ¿qué visión? Las vueltas del fútbol son así. Y me tocó llegar a Argentino Junior, debutar en primera, rebuscármela. No tenía la posibilidad económica, no tenía mucha posibilidad económica. Mi papá creo que salía 4 pesos con 10 el boleto a Flores, y yo llevaba 4 con 20. Entonces, yo me tuve que sacrificar mucho por el fútbol, dejé muchas cosas de lado. Y la verdad que hoy, todo ese esfuerzo que uno hizo, de viajar 7 y media de la mañana a Flores, siendo chiquito, teniendo miles de problemas, viajar hasta Liniere y después tomarme otro colectivo, son peligros que uno corre, ¿no? Como joven. Pero la verdad que hoy valió la pena. Todos esos momentos que uno vivió de incertidumbre, ¿no? De no saber qué iba a pasar con mi situación, si iba a llegar al fútbol, si no. Hoy, todo el esfuerzo que uno hizo, por eso ustedes son chicos hoy, y obviamente tienen el respaldo de sus padres. Y la verdad que vale la pena, chicos. Lo importante, si uno llega o no, es tratar de intentarlo. Es tratar de intentarlo, de darle para adelante, del esfuerzo buscarlo, y que el esfuerzo ese día de mañana valga la pena. Yo le estoy contando mi propia experiencia, y ojalá que a alguno le pueda llegar y que siga el mismo camino, o si tiene posibilidades mejores, que las pueda llegar a aprovechar. Solamente eso, venir a compartir un rato con ustedes, darle el apoyo, y que solamente que tengan en claro nada más que el fútbol es esfuerzo, que si las tienen en las condiciones, no las tengan, el que quiere llega, muchachos. Y que los padres, obviamente, que los estén apoyando, y tener gente que le esté brindando lo mejor, quiere decir que las posibilidades están y que hay que aprovecharlas. Yo, en su momento, no tenía tantas posibilidades como las hay hoy. Entonces, me costó un poco más. Pero hay gente que las tiene hoy, y que obviamente, yo se los digo a mis hermanos a veces, que las posibilidades hay que aprovecharlas, y las tienen, y ojalá que las puedan aprovechar y llegar, que obviamente es muy lindo estar viviendo esto en el fútbol. Así que, le quiero agradecer también por darme la posibilidad de estar acá, de poder estar con ustedes, de brindar esto. Y bueno, esperemos que alguno tenga la posibilidad de que hoy esté acá, de llegar y de vivir todo lo lindo que es el fútbol, y que cumplan todos los sueños que quieran cumplir. Gracias. 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 Gracias.